Ven, aprende con nosotros. El conocimiento es podere. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Ya sabes qué es la Constitución? Entendí que la Constitución es el órgano máximo, la ley máxima de nuestro país. La cual determina los deberes y los derechos que deben tener los ciudadanos y así le da la estructura al país. También sé que la Constitución, a lo largo de la historia republicana, han existido 20 constituciones. La Constitución creemos que es aquella que tiene que día a día mejorarse. También sé que hay enmiendas constitucionales que permiten mejorar la Constitución. Así es. La Constitución es la máxima ley que rige a nuestro país. Han existido 20 constituciones a lo largo de la historia de nuestra República. La actual Carta Magna fue legitimada por nosotros en dos referéndums de aprobación popular. Actualmente, desde la Asamblea Nacional, se impulsan 16 enmiendas a la Constitución, propuestas para evolucionar y mejorar nuestra sociedad. Para esto, la Comisión Especializada para el Tratamiento de las Enmiendas ha socializado estas propuestas en más de 115 diálogos ciudadanos para que todos participemos. No te dejes engañar. Aprende y opina. La democracia la hacemos participando.